Guaracero Si no conoces Santiago, venga para el carnaval De noches muy divertidas, usted podrá disfrutar De noches muy divertidas, usted podrá disfrutar La provincia tucumana, también podrá visitar Con empanadas y vinos, también lo recibirán Con empanadas y vinos, también lo recibirán Y allí verán, como se baila Guaracha Como se mueven las gachas, seguro que aprenderá Y allí verán, como se baila Guaracha Como se mueven las gachas en Santiago y Tucumán Guaracha para bailar, la Guaracha para gozar Guaracha para que baila y se mueva la popular Guaracha para bailar, la Guaracha para gozar Bailando siempre Guaracha, la pena se olvidará Yo quiero bailar contento, yo quiero bailarlo así Este ritmo guarachero que baila todo el país Sigamos haciendo palmas al canto de la acordeón Mi novia la tumbadora repita de corazón Tumbale este ritmo para gozarlo con ganas Tumbale este ritmo porque si suena mejor Tumbale este ritmo para gozarlo con ganas Tumbale este ritmo porque si suena mejor Yo quiero bailar contento, yo quiero bailarlo así Este ritmo guarachero que baila todo el país Sigamos haciendo palmas al canto de la acordeón Mi novia la tumbadora repita de corazón Tumbale este ritmo para gozarlo con ganas Tumbale este ritmo porque si suena mejor Tumbale este ritmo para gozarlo con ganas Tumbale este ritmo porque si suena mejor Tumbale este ritmo Tumbale este ritmo Tumbale este ritmo Tumbale este ritmo Los Lemos